Mi pollito amarillito La palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con su piecito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con su piecito Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con su piecito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con su piecito Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Música Pío, 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 pío